¿El apellido Franco pesa? Sí. Le pesa más a mi madre que a mí. A tu madre le pesa más. Nunca concedió una entrevista. Y mira que a mí me gustaría. Sí. Yo creo que lo hice una vez para la BBC. Pero para que veas cómo son las intenciones de las cosas, lo único que intentaron resaltar de ella era pues un tono de voz que tenemos todos, que yo también lo tengo, que es así un poco nasal, no de garganta. ¿A todos los francos tenéis ese tono de voz? Lo tiene mi madre y lo tengo yo. No sé quién más de la familia lo tiene.